en el cual te voy a enseñar a como poner un terminado en modo espaciado en modo doble en Word 2013 bueno primero que nada lo que hay que hacer es irnos a la opción aquí donde dice párrafo e irnos aquí esta opcioncita de aquí, después te vas aquí a la opción de opciones por último te vas aquí donde dice espaciado e interlineado después aquí donde dice lo que diga, seleccionas y te vas a la opción doble si dijimos doble, si dijimos doble, te vas a la opción doble lo pones ahí y le das a aceptar y tu notarás que pues el texto se te hace de esa manera eso sería todo de este video tutorial